Bueno, estamos en el relleno sanitario, estamos acompañados por el intendente de Junín, Pablo Petreca. Intendente, uno imagina, mostrándole al titular de la Cámara de Diputados, el trabajo realizado en Junín y cómo hoy está funcionando este relleno. Sí, siempre hablábamos con Manuel de lo que era esto, ¿no? Y el desafío que teníamos de convertirlo en un relleno, de lo que implicaba la inversión que implicaba por parte de la provincia de Buenos Aires, el compromiso del OPDES, en su momento con el director Ricardo Pagola. Lo habíamos invitado al presidente para que venga al lanzamiento, a la inauguración, no pudo venir, entonces, bueno, quedó el compromiso de visitarlo. Y hoy ver esto, la verdad para nosotros, es un sueño cumplido. Ver este lugar que está abandonado con el daño ambiental a la salud que ocasionaba, 25 hectáreas totalmente abandonadas. Bueno, y tomar el desafío de poder convertirlo en lo que hoy es un relleno, con este campo experimental de vivero, con el trabajo que se está haciendo con los recuperadores, con la nueva Cava, hoy también con ya la licitación hecha y evaluando las alternativas técnicas para poder licitar y que una empresa también pueda mantener lo que es este relleno. Bueno, hoy es un orgullo para nosotros esta gestión, después de tantos años de desidia, tantos años de abandono de un Estado municipal que no ha hecho nadie, tampoco la provincia. Bueno, hoy esto es una realidad, son obras que se realizan, obras que, bueno, que se cumplen, como siempre nuestra gobernadora nos dice. Bueno, y fue el primer basural en la provincia de Buenos Aires que la gobernadora ha hazañado, así que para nosotros es un orgullo, bueno, queríamos que Manuel pueda conocerlo. Bueno, conocer cuál es la gestión que se está llevando a cabo por parte de la provincia en forma conjunta con los municipios, diputado. Sí, nosotros nos sentimos parte de un mismo equipo, tanto con los legisladores de Junín presentes, con Juan, con Laura, con el Intendente, sobre todo porque cuando nos animamos a proyectar en las discusiones presupuestarias este tipo de obras, cuando nos animamos a pensar cuáles iban a ser las obras que, a pesar de que no fuesen muy marquetineras o políticamente correctas, eran las obras que necesitaba la gente de Junín para cambiarle la vida en cuestiones que son básicas. Por ejemplo, en términos de salud, en términos medioambientales, el tema de la basura y el tratamiento de la basura, era una problemática que a Pablo le preocupaba desde que era candidato a Intendente. Y que dos años y medio después hayamos podido hacer una inversión de más de 40 millones de pesos y hayamos podido lograr el compromiso de Mari Eugenia desde la provincia, de trabajar en equipo con el Intendente y de resolver el problema de manera definitiva, para nosotros es algo que tenemos que resaltar, sobre todo en una provincia que hace mucho tiempo no veía que las obras llegaran y se hicieran para siempre. Intendente, en materia de salud, volviendo a lo que es el trabajo que está haciendo hoy, ¿qué significa también para los juninenses algo que tal vez pasaba desapercibido, que hoy esté este trabajo acá? Fundamental, fundamental porque acá cuando, recordás seguramente Matías, cuando se han hecho otras recorridas, había niños trabajando, obviamente con el impacto que también ocasionaba los gases, el incendio, recordemos también que hubo un accidente muy importante que casi fue trágico. Bueno, la verdad que es un daño importantísimo y a veces, como siempre, la política cuando no se ve, cuando no se traduce a lo mejor en votos, cuando la obra queda enterrada, cuando se invierten fondos que, bueno, lógicamente que después son difíciles de mostrarlo, la política los evitaba. En este caso, como bien dijo Manuel, la gobernadora tiene ese compromiso, tanto el presidente, de hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? Por más que se tape, por más que después no se vea, pero son en definitiva las obras que le cambian la vida a los vecinos, como esto, como el relleno, que hoy no ocasiona ese daño ambiental, no se dañan las napas, se hace otro tratamiento como tiene que hacerse, como las obras del desagüe plurial, que una vez finalizada va a haber cinco barrios que dejan de inundarse, como las obras de Cloaca, como en La Merced, los almendros actualmente, en Ricardo Rojas, sectores totalmente olvidados por los estados municipales, que hoy están viendo cómo el estado está cerca, está con ellos, obviamente demostrando que sí nos importa que ellos puedan mejorar su calidad de vida. Después se tapa, pero no importa, en definitiva, la inversión del estado tiene que estar ahí, en la infraestructura necesaria para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Así que en este caso, este relleno es un caso concreto de pensar en el medio ambiente y pensar en la salud, en la salud de todos, porque también no olvidarnos que hay un trabajo muy importante en nuestra trabajadora social, con los recuperadores también, para que ellos puedan tener las condiciones dignas de poder trabajar. La licitación que se ha abierto y que prontamente estaremos comunicando a la empresa ganadora, tiene también la responsabilidad de poder realizar una planta de tratamiento para que también ellos puedan trabajar en mejores condiciones. Bueno, esto es pensar en todos y trabajar en conjunto con ellos. Gracias.